Te amaré Te amo y te querré A pesar de nuestra situación Fui cobarde y no supe comprender Que se iba a ficar lentamente nuestra unión Te amaré, te amo y te querré Aunque tenga que tener un poco más De puntillas tu ausencia vestiré Y a la ruleta del futuro apostaré Te amaré, te amo y te querré Nunca es tarde, creo yo, para empezar Pues el mundo aún está en su lugar Pero si revienta a tu lado ya lo está Solo quiero dejar claro ante ti Que no es fácil hablar de amor así El amor siempre casa con honor Qué error, amor mío, qué error Te amaré Te amaré, te amo y te querré Y a las calles se lo pienso gritar Por orgullo te dejé marchar Pero te juro que te volveré a encontrar Te amaré, te amaré, te amo y te querré Nunca es tarde, creo yo, para empezar Te dejaré apagar de un soplo el sol Que mi pie se tostará en tu calor Lo, 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 lo ¡Aplausos! Aplausos